La receta de hoy es tortillitas de bacalao Ingredientes 200 gramos de bacalao desalao Perejil 2 huevos 1 sobre de levadura 7 cucharadas de harina Sal 5 dientes de ajo Colorante alimentario Agua templada Y aceite Para comenzar prepararemos los ingredientes Los lavaremos y los partiremos en trozos muy pequeños Tanto el perejil Como el bacalao Como el ajo Comenzamos con la elaboración En primer lugar batiremos un par de huevos A continuación añadiremos el perejil troceado y removeremos Seguiremos con los dientes de ajo muy partiditos y removeremos A continuación echaremos el colorante alimentario y removeremos Añadimos también las levaduras y removemos Echaremos un poco de sal si hemos utilizado bacalao desalado Y a partir de este momento Y a partir de este momento iremos añadiendo cucharadas de harina E iremos removiendo hasta ver que tiene la consistencia que nosotros queremos En este caso hemos utilizado 7 cucharadas supera de harina Una vez alcanzada la textura deseada Añadiremos los trocitos de bacalao y removeremos Cuando hayamos mezclado bien el bacalao añadiremos agua templada Hasta alcanzar una textura que no sea ni líquida ni espesa Eso lo lograemos añadiendo el agua de poco en poco y no dejando de remover Cuando hayamos alcanzado la textura deseada Le daremos suavemente y al mínimo con la batidora Con el fin de trocear el bacalao lo más fino posible Antes de llevarlo a la sartén lo probaremos por si le falta algo de sal Y para terminar con el aceite bien caliente Iremos añadiendo el contenido de una cuchara mediana sin colmar Y le iremos dando la vuelta en el aceite para que se dore por ambos lados Y no se quede crudo por dentro Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal También te invitamos a que veas la siguiente receta Muchas gracias